¡Muchos de vosotros entraréis en contacto con la majestuosa saga Resident Evil ahora, a través de Resident Evil Origins! Me alegro profundamente, y estos son los 10 consejos que debes tener en cuenta si este es tu primer Resident. Lo primero y lo básico, si brilla es útil, si brilla, cógelo, si brilla, acércate y al menos examínalo. Quizá no sirva para nada y entonces lo tengas que desechar, porque el inventario es limitado. Un casillero bastante estricto, en el cual en ocasiones tendremos que hacer malabares para albergar todos los objetos y todas las armas que necesitamos o que creemos que necesitamos para afrontar la aventura. Y una buena manera de ahorrar espacio, amigo mío, es la combinación, combinar objetos. Dos objetos, diferentes dos plantas se pueden combinar para construir algo nuevo. Gasolina y una botella combinado crean un cóctel molotov. Al final una lista de combinaciones básicas que debéis tener grabadas a fuego en vuestra mente. El objetivo final es sobrevivir y para sobrevivir lo mejor es vivir bien armado. De tal forma que la munición es un bien muy preciado en Resident Evil. Y la mejor forma de albergar munición es no malgastándola y tirándola por ahí de una manera insulsa y tonta. No hay que matar a todos los muertos vivientes, ese no es el objetivo del juego. Cuando arrancas no te dice objetivo, uno mata a todos los muertos vivientes, ni mucho menos. Déjalos tranquilamente por ahí con sus sonidos guturales. Si tienes que atravesar una zona que hay tres o cuatro muertos andantes y no necesariamente te están entorpeciendo el camino que tú has de seguir, no necesariamente te los tienes que cepillar y llevar por delante. Ahórrate esos casquillos. En caso de que no te quede otro remedio de que decidas segarles el hilo de vida que les maneja de esta forma tan grotesca la realidad, entonces ten en cuenta que la única manera de cerciorarse de que un muerto viviente está realmente muerto es cuando un charco de sangre después de un par de disparos o tres aparece debajo de él. Fijaos, puede caer al suelo y volverse a levantar, pero si cae al suelo y la sangre brota a su alrededor, entonces habréis conseguido vuestro objetivo. A veces, y volvemos al tema de la munición, se nos ha acabado, la munición llega a su punto cero, pero hay siempre una salida y esa salida es el nabocho, un par de navajazos para aunque sea zafarte de tus enemigos y poder avanzar hacia el lugar seguro, aunque solo sea para tomar aliento. Y una última cosa, que la vida está plagada de peligros y aquí uno de los peligros capitales clásicos y básicos es el vapor. Si ves una tubería echando vapor, probablemente sea letal, os matará, os quemará vivos, así que alejaos de ahí. Y hay tres o cuatro elementos icónicos que todo fan de la franquicia conoce de antemano. El primero es que el mechero lo vas a utilizar en algún momento dado. Nunca en la historia un mechero fue tan útil como en cualquier entrega de Resident Evil. Siempre habrá un puzzle que necesite de un mechero, uno o varios. Por otro lado, el juego nos da pistas, pistas en ocasiones sutiles, en otras ocasiones bastante evidentes, de dónde se aloja el peligro, dónde nos espera, detrás de qué esquina. Y una pista indudable es la música. Cuando la música empieza a sonar, la desgracia nos acecha detrás de cualquier muro. Y por último, y ahora cierro con el icono primario de estos primeros títulos de la saga Resident Evil, y eso es la máquina de escribir. En la década de los 90, el autoguardado no existía, algo que hoy damos por hecho, de tal forma que nosotros elegíamos cuándo guardar. Y hubo sistemas de lo más curiosos a lo largo de la historia, y uno de los más icónicos es el de Resident Evil. Una cinta para una máquina de escribir, un elemento hoy día obsoleto, ya en los 90 obsoleto, en el cual tienes que teclear, clac, 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 y se guardará la partida para continuar tu progreso a partir de ahí. Algo muy importante. Este es el canal de YouTube de Zona Red, esos son los 10 consejos básicos. Si Resident Evil Origins Collection es tu primer Resident Evil, disfrutad de estos malditos juegos, como si no hubiese mañana. ¿Qué envidia os tengo si efectivamente, vuestro primer contacto con la saga Resident Evil es con estos dos títulos, porque llegáis sin duda a dos de los ejemplos de la grandeza de esta saga. Yo soy Sosellosa, este es el canal de YouTube de Zona Red, nos vemos en nuevos vídeos. Bienvenidos a Raccoon City. Adiós.